Buenos días, hermanos y hermanas aquí presentes y a todos los que nos siguen a través de los medios. Hoy tendremos la bendición e inauguración del sistema de paneles solares de Televida en el contexto del 29 aniversario que estamos celebrando de la fundación y creación del canal. Televida, el canal católico de la familia. Damos las gracias a todos los hermanos y hermanas aquí presentes, repito, y permítanme presentar a los que ocupan la mesa de honor. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. Su Excelencia Reverendísima, Monseñor José Amable Durán Tineo, Obispo Auxiliar de Santo Domingo. Reverendo Padre Génedis Rodríguez Montes de Oca, Director de Multivida. También tenemos al Ingeniero Morbán, Administrador General de Televida, y al Reverendo Padre Ronald de la Cruz. A continuación tendremos la bendición de los paneles, a cargo del Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Su Excelencia Reverendísima, Monseñor Francisco Osoria. Monseñor Francisco Osoria, Monseñor Francisco Osoria, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo. Monseñor Francisco Osoria, Monseñor Francisco Osoria, Monseñor Francisco Osoria, Monseñor PCBDER Chief Axel Plazio Monseñor Francisco Osoriae Calumín. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a bendecir estos paneles solares. Bendecir significa decir bien. Decimos bien de Dios que ha hecho posible conseguir estos paneles solares. Los recursos que necesitamos para un mejor servicio desde esta planta de televisión para disminuir los gastos de esta planta de televisión. Oremos, humildemente te pedimos, Señor, te bendecimos, Dios Todopoderoso, que nos iluminas y nos animas a descubrir los misterios de la naturaleza creada por ti. Y a esforzarnos en perfeccionar tu obra, mira con bondad a tus servidores, Señor, que usarán estos instrumentos de la técnica, fruto de un largo y cuidadoso esfuerzo. Haz que comuniquen la verdad, defiendan la justicia, fomenten la caridad, extiendan la alegría y hagan crecer entre todos la paz que nos trajo del cielo, Cristo el Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios creador de todo, que realiza constantemente sus maravillas, ilumine nuestras mentes para que lo conozcamos mejor y trabajemos con firmeza por el progreso de la verdad y de la paz. Amén. 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 Y a todos ustedes les bendiga el Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Miguel Morván, director de audiovisual de Televidad, una intervención donde se abundará sobre nuestros paneles solares. A continuación, el señor Miguel Morván. Saludos, queridos hermanos y colaboradores. Soy Miguel Morván. Saludos, queridos hermanos y colaboradores. Soy Miguel Morván, administrador general de Televidad. En el contexto de la celebración de los 29 años de labor ininterrumpida de nuestro canal Televidad, el canal católico de la familia, quiero comenzar agradeciendo primeramente a nuestro Dios y Padre Celestial y a nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, por habernos ayudado a conseguir nuestro sistema de paneles solares. También quisiera agradecer a nuestro arzobispo, don señor Francisco Osoria, y a nuestro director general de los multimedios Vida, el padre Kennedy Rodríguez. Ambos nos ayudaron y nos han brindado esta gran oportunidad de negocio con el Colegio San Juan Bautista, la cual nos permitió efectuar la compra de los paneles solares a precios alcanzables por nuestra empresa. Como administrador del canal, puedo decirles que este proyecto completado es una gran bendición para nuestro canal. Este paso representa un ahorro realmente significativo en nuestra facturación eléctrica mensual con la empresa Edeste y en la compra de combustible para nuestra planta eléctrica. Estos factores han sido variables que nos han afectado grandemente en el transcurso de los años y este proyecto nos ayudará no solamente a reducir gastos en la institución, sino también a obtener beneficios. En este proceso, gracias a la empresa Gemet y sus directivos, hemos aprovechado y completado procesos importantes para la empresa, entre los cuales puedo mencionar, la reparación de nuestro transformador eléctrico con un ahorro estimado de 700 mil a un millón de pesos, gracias a la intervención también del director de Edeste, el señor Manuel Naúd y el ingeniero Alcántara. La habilitación del perímetro de seguridad con el cerco eléctrico y la instalación de los dientes de tiburón. La fabricación de una estructura en la terraza en nuestro techo, la cual nos permitirá un mejor aprovechamiento del área y la instalación de paneles en el techo de la misma. La reutilización también de un cable eléctrico cuyo costo es aproximadamente 400 mil pesos. Dios ha sido fiel y hemos encontrado aliados para que la labor de Televida no se detenga, gracias al grupo Gemet, a Edeste, a la empresa Teche y a cada uno de los donantes y colaboradores que dijeron presente en este proyecto, que Dios y nuestra madre les recompensen abundantemente. A continuación tendremos las palabras del reverendo padre Kennedy Rodríguez, director de Televida, el canal católico de la familia. Bien, mi saludo cordial y afectuoso a cada uno de ustedes aquí presente, también aquellos que nos sintonizan por toda nuestra plataforma de los multimedios vida de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Muy especialmente a nuestro querido arzobispo, aquí presente, Monseñor Francisco Soria Costa, que es arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Yo necesito otro aplauso fuerte para él. Gracias, Monseñor de corazón y gracias también por ese apoyo contundente a los multimedios vida en las diferentes actividades y celebraciones, no solamente con esta, sino continuamente está nuestro arzobispo con ese apoyo contundente. Pero también a nuestro querido obispo auxiliar, Monseñor José Amable Durantineo. Le damos un aplauso también a él. Y gracias de corazón a los demás de la mesa de honor y a cada uno de ustedes. Ustedes saben que estamos preparando nuestro canal de Televida y nuestros multimedios rumbo al 30 aniversario. El próximo año, como ustedes saben, la Iglesia Universal celebra un año jubilar para todo el mundo. Y en ese año jubilar, también Televida cumplirá 30 años de existencia y nos estamos preparando para eso. Y hoy, precisamente, en este aniversario en que estamos, 29 aniversario de Televida, estamos inaugurando este sistema de paneles solares. Y también hemos tenido, ustedes recuerdan muy bien, nuestro telemaratón para poder adquirir los diferentes transmisores para nuestro canal y también para una señal más nítida, mucho mejor. Así como lo está pidiendo el Estado Dominicano a través de Indotel. Cuando hablamos de paneles solares, estamos hablando de energía limpia. Cuando hablamos de paneles solares, también estamos hablando del cuidado del medio ambiente. Por eso, el Santo Padre, la carta encíclica, laudato si, del Santo Padre, Francisco, sobre el cuidado de la casa común, es una encíclica que el Santo Padre, en su tercer año de pontificado, ha emitido. Y él inicia así, esta encíclica, laudato si, mis señores, alabado sea, mi Señor. Cantaba San Francisco de Asís en este hermoso cántico, que nos recordaba que nuestra casa común es también como nuestra hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado sea, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual sustenta, gobierna, produce diversos frutos, con coloridas, flores y hierbas. Y así sucesivamente va el Santo Padre hablando de ese cuidado a la naturaleza. Cuando nosotros ponemos paneles solares, no solamente abaratamos el costo de los gastos de televida, que es uno del propósito que tenemos, propósito de abaratar costo y subir producción. Sino que también estamos cuidando con nuestro medio ambiente, evitando la contaminación y evitando cualquier situación que pueda perjudicar la naturaleza y el medio ambiente. El desarrollo de la energía solar y los paneles surgen como una nueva alternativa de consumo de energía responsable en el medio ambiente, ante el sistema y el impacto generado por la energía no renovable. Ustedes saben cuánto se ha hablado de lo que es la energía renovable después del encuentro de París, el Acuerdo de París, en el 2015, cuando se decide que había que utilizar un método que ayude a la naturaleza. Los beneficios de la energía renovable de los paneles solares contundentemente es una fuente de energía ilimitada porque el sol está siempre. Es gracias a Dios que Dios nos da asesor y por eso podemos producir. Los paneles solares tienen un bajo costo para el aprovechamiento de manera que está asequible a mucha gente y en muchos países. Se puede reducir también energía limpia, producir energía limpia que resulta más económica que la que se adquiere por otro medio. Los paneles solares también ayudan al planeta en todo sentido para evitar tantas situaciones de contaminación y de producción de monóxido de carbono. La energía permite convertir, la tecnología permite convertir la energía solar en electricidad por medio de dispositivos fotovoltaicos y de energía solar térmica. También los paneles solares contribuyen al desarrollo sostenible que tenemos que llegar a ese desarrollo como nación, como país. También los paneles solares generan empleo en las zonas donde se instalan. Igualmente los paneles solares ayudan a reducir el uso del combustible fósil, producir también las importantes. Ayudan también a reducir importaciones de energía de otros países. De manera que son múltiples los beneficios para nosotros, para el país, para el medio ambiente de los paneles solares. Y yo realmente agradezco a cada uno de los que han colaborado para que hoy demos ese paso de los paneles solares. Yo tengo que hablarle con sinceridad a ustedes siempre como le he hablado. Pero hoy esto es un sueño hecho realidad. Y yo quiero agradecer sobre todo al Padre Eterno porque ha permitido. Y Dios quiere este canal y Dios cuida de este canal y Dios cuida de todos nosotros. A veces hay cosas que parecen imposibles y cuando usted viene a ver, ahí la tiene. Entonces es un logro que el Señor nos permite. Y somos simplemente espectadores de la obra que Dios va haciendo en nuestra vida. Quiero también invitar a todos televidentes que nos siguen a seguir apoyando Televida. Televida es una fuente de espiritualidad. Televida también es un lugar donde se adquiere el conocimiento para seguir al Señor a través de la palabra de Dios, la doctrina de la iglesia. Televida también es ese lugar que nos ayuda a reforzar los valores, los principios, la ética y la moral. Apoyar a Televida es apoyar a toda nuestra sociedad y apoyar también las familias. Claro está, cuando Juan Pablo II ha emitido una carta para la conferencia del Episcopado Dominicano, hablaba sobre todo de eso, de que se puedan impartir formación para fortalecer los valores y principios y la doctrina de la iglesia. Y eso es precisamente lo que está haciendo Televida. De manera que Televida, con esos transmisores que Dios mediante, vamos a poner y con estos paneles vamos a tener Televida para rato, para largo, Dios mediante. Muchísimas gracias. A continuación tendremos el corte de la cinta a inaugurar para, con ese inicio, con este logro que hemos obtenido a través de la instalación de los paneles solares, seguir llegando a todos los hogares dominicanos ahora con un costo de energía mucho más económico. Gracias a todos por su presencia. En estos momentos, su excelencia Monseñor Osorja, en compañía del reverendo Padre Kennedy, director de medios Multimedios Vida, perdón, Multimedios Vida, darán el corte a inaugurar a la cinta que simboliza el inicio de esta nueva etapa en este canal, el canal católico de la familia. ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso!